Muy buenas noches, iniciamos con una de las noticias más esperadas por los guatemaltecos la aprobación de la ley del registro móvil para la prevención y el combate del delito tras ocho años de ser discutida en el organismo legislativo finalmente fue aprobada de urgencia nacional con 117 votos a favor y 8 en contra a continuación le compartimos el detalle de esta normativa la telefonía móvil aunque se trata de tecnología indispensable y de mucho beneficio para la humanidad grupos al margen de la ley también le han dado un mal uso a los teléfonos celulares que sirven para coordinar distintos hechos delictivos además, para nadie es un secreto que muchas personas pierden la vida a diario por el robo de un teléfono celular y ello ha sido motivo de polémica en Guatemala en muchas ocasiones cómo evitar el robo de un teléfono móvil si existe la comercialización de aparatos de dudosa procedencia y peor aún, la demanda es fuerte en busca de erradicar lo anterior este día en el Congreso de la República la iniciativa de registro móvil para la prevención y combate del delito fue aprobada por 117 congresistas y se convirtió en ley esta trae consigo muchos cambios para la telefonía móvil en Guatemala pero sin duda, resalta que se adicionan al código penal varios ilícitos activación ilegal, clonación o adulteración de teléfonos celulares comercialización de teléfonos reportados como robados comercialización de teléfonos sin registro ni autorización y uso de terminales móviles en centros carcelarios el presidente de la República, Otto Pérez Molina espera ahora recibir la ley para sancionarla y posteriormente será publicada en el diario oficial y se espera que esto suceda en menos de 15 días posterior a ello todo el guatemalteco que quiera comprar un teléfono celular o una tarjeta SIM deberá identificarse con su documento personal de identificación las empresas de telefonía móvil tendrán 36 meses para realizar una lista negra y una blanca de usuarios en la lista negra se incluirá a quienes cuenten con un teléfono o SIM de dudosa procedencia y cumplido el tiempo se desactivarán queda prohibida la activación o flasheo de teléfonos robados la comercialización de los mismos y para quienes lo hagan las penas van desde 6 a 15 años de cárcel ningún teléfono podrá contar con identificador privado de llamadas se prohíbe la utilización de teléfonos celulares en centros carcelarios incluyendo a los trabajadores del sistema penitenciario que deberán utilizar únicamente radios de transmisión las penas para esto serán de 6 a 10 años de cárcel incluyendo a todo aquel que sea capturado intentando ingresar con un teléfono celular a una prisión un tema que sin duda acapara la atención pública y se ha convertido en mediático también en las redes sociales por supuesto acá en T13 Noticias estaremos pendientes de cómo evoluciona otro tema importante para los guatemaltecos es la reparación de carreteras que han sido dañadas por las lluvias del presente invierno sin embargo este día el presidente Otto Pérez Molina ha declarado no contar con los recursos económicos suficientes y esto impide que los trabajos de reconstrucción inicien en el país las fuertes lluvias que han azotado el territorio nacional han causado estragos el gobierno central tiene hasta la fecha el reporte de dos casos con mayores problemas en las principales rutas del país el primero es en el kilómetro 147 de la ruta que conduce de Chichicastenango hacia la cabecera departamental de Quiché ya que la carretera está completamente destruida el segundo en el kilómetro 258 de la carretera a Huehuetenango sin embargo se ha tenido problemas para reparar estos tramos debido a la falta de presupuesto que hemos tenido problemas con las empresas más grandes para lograr la movilización de la maquinaria para ir a sacar las emergencias que se nos han presentado este problema ha sido por efectivamente la deuda que se tiene hay una deuda que está trazada desde el gobierno anterior que le estamos pidiendo al Congreso de la República que nos ayuden para aprobar esos préstamos y no afectar a la población guatemalteca que se ha visto no solo con los derrumbes, los deslaves y estos problemas que estamos teniendo por el invierno Pérez Molina estará visitando esta semana las áreas más afectadas del país como los departamentos de Escuintla y San Marcos pues se ha tenido que evacuar a varias familias a la fecha al menos seis tramos carreteros se han visto afectados por las fuertes lluvias principalmente en las rutas hacia el occidente y Atlántico nos trasladamos hasta Huehuetenango en donde se han registrado dos socavamientos de grandes proporciones los cuales están siendo atendidos por las autoridades correspondientes sin embargo aún se desconoce cuánto tiempo se empleará en los trabajos de reconstrucción de esta importante ruta comercial La población de Huehuetenango atraviesa por un problema serio causado por el socavamiento de la carretera interamericana específicamente en el kilómetro 258 en el lugar conocido como Chimusinique, zona 12 que conduce hacia la frontera con México derivado de esto, las personas que viajan hacia la frontera tienen que atravesar por el centro de la ciudad también el transporte extraurbano se vio seriamente afectado ya que han tenido que cambiar de ruta los transportistas se pronunciaron al respecto pues nosotros lo que solicitamos o lo que pedimos a las autoridades tanto municipales como el señor gobernador y el ministro de comunicaciones es que establezcan una vía inmediata una vía alterna porque realmente la ruta sí es muy importante hay que recordar que es una ruta internacional no es una ruta local 300 familias de los lugares aledaños están siendo afectadas ya que no existe transporte para conducirse a su destino igual estamos porque no tenemos salida ni para abajo solo para arriba pero está muy estrecho solo una calle ahí nada más las autoridades del ministerio de comunicaciones han enviado maquinaria para trabajar en el lugar sin embargo aún no se sabe cuándo serán terminados los trabajos de reconstrucción es de resaltar que el invierno y la falta de mantenimiento ha hecho estragos sobre la carretera interamericana ya que dos kilómetros después de este socavamiento existe otro que aún está en fase de restauración en el departamento de Guobtenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez compromiso más allá de la información continuamos en el interior del país y nuestro corresponsal Oscar Toledo nos amplía la información sobre el colapso de un tramo carretero que conduce hacia Quiché autoridades ahora buscan construir una nueva ruta debido a que esta situación ha causado serios problemas a los pobladores que transitan sobre esa carretera el paso principal hacia Santa Cruz del Quiché y al resto del departamento continúa cerrado debido al colapso de la carretera en el kilómetro 147 provocando serios inconvenientes a quienes a diario utilizan esa importante ruta algunos prefieren pasar a pie transbordando en vehículos colectivos extraurbanos otros que transportan productos o viajan en sus propios vehículos utilizan la vía alterna la cual por las últimas lluvias se encuentra en malas condiciones según las autoridades de gobierno únicamente falta que los dueños de los terrenos cercanos al problema en la vía principal puedan autorizar el derecho de vía para iniciar la construcción de un nuevo tramo carretero estoy solicitando el permiso a los propietarios para hacer el trazo haciendo el trazo ya sabemos nosotros cuánto es el terreno que necesitamos de cada una de sus tierras para poder llegar a un acuerdo reportó desde Kiche, Oscar Toledo